Cumbia, 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 un parecido Te zarpaste, mal jugaste, no la tenías que me iba yo a enterar Me burlaste, mal jugaste, con mi pobre corazón que te adoraba He jodido, que es el destino, como vine yo a caer en tu camino Me mentiste, cuando me dijiste, que eras virgen, que jamás tú la sentiste Písate el palito, cuando me dijiste, hácelo despacito Mordiste el anzuelo, porque vos de virgen no tenés ni el pelo Cuando estaba arriba, ni cuenta te diste y no es tan chiquito Cuando estaba abajo, me pedías a gritos Písate el palito, cuando me dijiste, hácelo despacito Mordiste el anzuelo, porque vos de virgen no tenés ni el pelo Cuando estaba arriba, ni cuenta te diste y no es tan chiquito La noche te vi revoleando el culito en un sauna, amigo Mordiste el anzuelo, pero si no es tan chiquito Te desarmaste, mal jugaste No la tenías que me iba yo a enterar Te burlaste, mal jugaste Con mi pobre corazón que te adoraba Que jodido, que es el destino Como vine yo a caer en tu camino Me mentiste cuando me dijiste Que eras virgen, que jamás tú la sentiste Pisaste el palito cuando me dijiste, hácelo despacito Gordiste el anzuelo porque vos de virgen no tenés ni el pelo Cuando estaba arriba ni cuenta te diste y no es tan chiquito Cuando estaba abajo me pedías a gritos Pisaste el palito cuando me dijiste, hácelo despacito Gordiste el anzuelo porque vos de virgen no tenés ni el pelo Cuando estaba arriba ni cuenta te diste y no es tan chiquito Y anoche te vi revolviendo el culito en Gustavito Música ¡Se me va!